Hola chicos, antes de empezar con este video quiero pedirles que le den like y se suscriban al canal para seguir haciendo contenido parecido a este y también el contenido que ustedes me propongan para seguirlo haciendo más seguido quiero generar una comunidad bien grande el Colmo Games va a tratarse de toda la clase de videojuegos la mayor biblioteca de juegos posible que puedas encontrar pero por mis medios, por la forma como los puedo hacer y con las herramientas que tengo así que démosle el video bueno, como en el video de hoy les voy a enseñar como separar en los clips no los voy a hacer yo personalmente ya que eso lo podría yo hacer en un programa de edición meterle los subtítulos a cada short que yo saque y ponerle cada título este programa, aquí en esta página donde estoy que se llama Opus Clip nos genera los clips por sí mismo cuando le subimos un video o cuando le ponemos un link de un directo de Twitch o de YouTube y él nos da los videos saca los videos fragmentados de cada uno de esos en este caso yo voy a darle en subir video obviamente me va a pedir que me meta una cuenta pero ya estoy en mi cuenta del Colmo Games ustedes se van a meter en la cuenta que más en la cual vayan a usar las dos horas ya que tienen dos horas en la parte de arriba aparece que son dos horas para ustedes sacar durante dos horas clips porque es la cuenta gratis ¿qué hago yo? en mi caso tengo demasiados correos entonces cada vez que necesite uno uso un correo diferente este vamos a usar el del Colmo Games y vamos a subir vamos a escoger un archivo no puede ser máximo más grande de 10 gigas para que tengan en cuenta también eso entonces nos vamos a venir para acá donde tengo mis cosas videos de tus canales y este que fue el directo en el cual dije que iba a hacer esto así que vamos a abrir entonces lo vamos a hacer directamente con el link de YouTube del canal así que nos vamos a abrir YouTube y le vamos a dar con este que fue el en vivo número 1 que lo hicimos en otro canal pero yo lo resubí entonces vamos a coger el link de este vamos a copiarlo nos vamos acá y lo pegamos acá ok ya tenemos claro el video y ahí nos aparece la pantallita del video aquí al frente entonces dice customize outcome and save credits with AI Copilot listo entonces dice que organiza la salida y el guardado de los créditos con cada copiloto por inteligencia artificial esto lo haría automáticamente ya que le ponemos exactamente donde queremos que haga eso pero le vamos a dejar en automático si queremos que como que como se llama eso como que sienta bueno como que prediga ciertas palabras le ponemos aquí separado de comas las palabras que nosotros queremos de las cuales saque clips claves en este caso yo lo voy a dejar automático todo no lo voy a poner ninguna ninguna cosa específica así que le vamos a dar quitamos este y le damos en bueno le podemos dar igual aquí get clips in one click le damos click acá en 53 minutos y esperamos el servicio está experimentando una alta demanda hay un número específico de 1 en espera o sea que mi tiempo de espera son 12 minutos en 12 minutos me van a pasar toda la página con las cosas así que volvemos en un momentito y bueno como pueden observar aquí ya se está separando ya cogieron desde 0 hasta 52 minutos y el tamaño preferido del clip va a ser estimado o sea que lo va a ser por inteligencia artificial igual le va a ir poniendo los subtítulos a la medida que ya los vaya cogiendo yo tenía un audio muy malo cuando hice estos videos así que vamos a ver que va a salir igual está procesando va al 80% en un momentito volvemos a ver como termina todo y como queda y bueno como podemos ver bueno que tienes este de acá como podemos ver acá espera si hay audio porque si no la mierda listo como podemos ver acá ya terminó saco un clip de 29 segundos y dice el video tiene un gancho que capta la atención del espectador y transmite pero le pusieron un título y está subtitulado dice despido con estilo a el colmo game suscríbete y no te pierdas entonces no sé si me está despidiendo o saludando pero me puso 96 de puntuación quiere decir que se entendió bien y tiene todas las las cuestiones entonces no es sino darle download y veámoslo a ver que tal quedó es el final de como me despedía yo del directo entonces está interesante pero me aparece el subtitulado vamos a ver este que tiene punto 92 emulando Super Mario 3D World en vivo en la Nintendo Switch aparece obviamente lo que más le llame la atención a él para captar y le pone en los subtítulos vamos a ver como nos quedó este vamos a ver que tal dice vamos a emular Super Mario 3D World no sé si tengo instalado el control vamos a hacer el control ya controles si ya está configurado vamos a emular mi Nintendo Switch Super Mario 3D World en directo así funciona esta página entonces me sacó vamos a ver cuántos clips me sacó normalmente saca 10 aquí me sacó otro increíble hallazgo descubrimos vida en un misterioso huevo gigante bueno en la parte de acá donde aparece este edit clip es donde podemos darle a la edición del clip podemos editar tanto los subtítulos como el largor lo que se dice lo que se ve entonces aquí lo vemos y vamos a ver qué tal démosle a este primer monstruo o lo que sea que sea esa cosa gigante y rara desaparece o qué está muy interesante luego la verdad tiene algo no, no me dan la bueno, eso está interesante vidita vamos a ver aquí otra seguidita más por ejemplo este fue una unión de varios clips de varias partes muestra lo que yo digo y aquí puedo cambiar inclusive si yo le doy aquí a este démosle y me lo cambia tal cual puede ponerlos con otro color puede poner iconos puede poner lo que usted quiera porque aparece tal cual él generó los subtítulos también aquí en el clip se podrían hacer más cosas pero con la versión HD pero aquí podemos poner brand sale el tipo de letra si necesitamos que se vea que no se vea esta pantallita sino que se vea otra imagen son muchas cosas que se pueden hacer acá yo obviamente no voy a hacer eso porque no nada igual increíble encuentro y asombroso final en TikTok vamos con todo el inesperado grito de Mario de Jesús descubriendo nuevos mundos en este emocionante video TikTok Piero Piero se me quedó en tu cara así celebramos el éxito desafiante juego en Nintendo Switch acuerpones a las moneditas de secreto detrás del éxito en TikTok descubrir una nueva forma de jugar en línea y conectarte con amigos ni la minoría conviértete en un experto del éxito estelar en TikTok separación instantánea directos con IA no más esperas este por ejemplo si me sirve vamos a descargar este ya que este yo estaba explicando que iba a ser esto de separar de separar estas cosas que pasa esto tiene un error y es que en las que tienen la tilde como en esta O y en este más me las omite a la hora de descargar ya que la descarga no admite eso entonces dice separa sin instantánea instantánea hasta una hora pero ya hicimos la cuenta directo del día de hoy varios directos y hacer el tutorial este video este video por ejemplo para mí está perfecto para los shorts esta semana para los shorts algunos de todos los que están ahí los voy a subir a los shorts de mi canal de YouTube obviamente donde está saliendo este video hoy bueno hoy 13 de julio es mi cumpleaños y estoy subiendo este video y desde aquí van a salir los clips de los otros también voy a hacer un especial de cumpleaños con el resumen de todo lo que hice en el año en al menos lo que he streameado sin cámara y sin nada porque he tenido muchos problemas con el setup el lugar donde yo me he mudado muchas veces entonces para que tengan en cuenta pero creo que podemos dar terminado de cómo funciona esta página que se llama Opus Clip entonces Opus Clip Clipea el mismo nombre lo dice lo clipea hasta dos horas te dan gratis por cada cuenta de Google que tengas o cualquier otra cuenta que puedas anexar a este por el momento solo admite con Gmail así que vamos a dejar por acá aunque miremos más videos no, me saco solamente 12 videos solamente 12 videos si le pongo un directo de más tiempo obviamente me va a sacar más así que vamos a dejar por acá en un momento yo soy Alan y esto fue El Colmo Games adiós espero que les haya servido recuerden darle like suscribirse al canal y seguir en la comunidad de El Colmo Games que esto es para arriba vamos a hacer hay de todo hay videojuegos y hay de todo no se preocupen así que nos veremos adiós suerte silla que no se preocupen no se preocupen no se preocupen Gracias por ver el video.